Una sorpresa, nunca pensé que se llegara a esto, porque para mí es una denuncia bastante fea, porque la veo media baja, viste, con el sentido de que para mí no es una denuncia por algo que yo haya hecho mal. Yo simplemente actué como dentro de la reglamentación, como corresponde, además, me siento tranquilo. ¿No hay incumplimiento de ningún tipo, digamos, en cuanto a tus funciones? No, de mi parte no. Y por suerte tengo el apoyo no solamente de mi bancada de Paisantú, sino también desde el presidente del Frente Amplio, sectores de Montevideo, todos me han llamado apoyándome, en el sentido de que yo en esto estoy haciendo las cosas como corresponde. ¿Cómo sigue esta situación? En esto no sé qué va a pasar en la justicia, no sé, porque eso es la verdad que yo me he enterado por la prensa, aceptación de las justicias no ha tenido ninguna. Y esto va a seguir, como lo dije, el jueves pasado. El jueves pasado ya anunciábamos que íbamos a hacer sesión. La sesión de mañana será ver qué es lo que se va a hacer. De ahí el más, el tiempo lo dirá. Nosotros vamos a hacer como debemos hacerlo, nada más. Y la sesión ordinaria como corresponde. ¿La sesión de mañana se va a cumplir? Mañana sí, nosotros vamos a ir a la sesión y si repartido no hay, pondremos algo, pues la sesión vamos a hacer.